Dos polas, mano derecha. Tiene tu intento. Vale, dos polas, mano izquierda. No sé. Tres polas. ¿Dónde está la otra? El proceso. Vale, con rebote. Dos con rebote. ¿Qué es así y hecho? Con rebote. Pero es que no sé cómo es con rebote. Nunca lo he hecho. Cruzándolo. Échala todo. Voto a uno, lo coge. Eso es. Ah, vale. No sé. Ya está. Ya está.